Momento huevo. Momento huevo. Vamos a ver el momento huevo. Es genial. Si ahora se rompe, me da un ataque. Vamos a ver cómo es esa crema de calabacín con huevo poché a los dos caviares, que suena fenomenal. Qué bien eso de verte a través del cristal. ¿Cómo estás, Martiña? ¿Qué ganas de verte? Lo mismo digo. Gracias por abrirme tu cocina. Bueno, tío, sabes. Que lo que tú quieras. Muchas gracias. Ya está todo, está todo preparado. Mujer organizada. Sí, es que yo creo que para cocinar hay que tenerlo todo organizado y preparado. ¿Qué vas a hacer? Es una crema de calabacín con huevo poché a los dos caviares. O sea, que eso es crema de calabacín a las Robles. Crema de calabacín a las Robles, como todo. Eres periodista, articulista, escritora. ¿Y te da tiempo para cocinar? Bueno, ahora cocino muy poco. Yo cocinaba muchísimo antes y ahora cocino muy poco, porque por suerte tengo quien me ayude y entonces cocino muy poquito. ¿Eres buena ama de casa? Soy buena ama de casa, lo justito. Soy organizo. No te creas que soy muy buena ama de casa. Sí, sí. Es muy difícil ser ama de casa. Voy a dejar esto un poquito antes. He puesto la patata y el puerro y la vamos a dejar un poquito. ¿Tú cocinas a ojo? Yo cocino a ojo muchísimo. ¿Tú no? Sí, todo. Entonces hemos puesto media patata y un puerro. Y media patata y un puerro. Voy a poner un poquito de sal. Yo cocino con muy poca sal, te diré. Oye, una cosa. ¿Cuál es esa receta que es tu estrella? ¿Tú sabes qué? Tengo varias. Tengo un solomillo, que es muy sencillo y tiene una salsa muy espectacular. Pero también hago, por ejemplo, lubina a la sal. Y ese que ni se te ocurre hacer, porque sabes que por mucho que has practicado, es imposible. Me cuesta bastante la paella. Todavía... ¿En serio? Sí. Mira que le gusta a mi marido. Hago un montón de arroces, pero la paella la tengo manía. ¿Paella, verduras, marisco? Paella de marisco. Oye, ¿tú qué has escrito? ¿Diez? Diez. Hay libros distintos. Te quiero decir, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir, empecé a escribir libros más periodísticos. ¿Hay alguno que te haya dado especial satisfacción? Sin duda, Luis de los espejos. El último. Pero el último siempre es el primero. No, no es que sea el primero, pero en este caso sí que sí es el primero de una etapa mía como escritora. Bueno, no, está ya super hirviendo. Ya está hirviendo y voy a ver por las patatas que tardan un poquito más. Lo notas así. Yo siempre le tengo lo que es la agujita. Sí. Sí, pero bueno, ya sabes que cada uno tiene sus manías. Pues lo que estoy haciendo ahora simplemente es poner todos los ingredientes que he puesto antes a cocer. Los pongo aquí en la mini primer, que ahora los voy a pasar, y le voy a añadir el queso. ¿Y la mantequilla para qué era? Nada. Mantequilla para nada porque le has echado aceite. Le he echado aceite. No sé por qué te había hecho mantequilla. Sí, pues ya no sé, pero no sé. Pues ya no sé, pero no sé. Le he echado mi receta inicial. Pero es que yo ya mantequilla no le he hecho prácticamente a nada, ¿eh? El aceite, evidentemente, aceite de oliva es buenísimo, obviamente. Hombre, es que son grasas, las grasas buenas. Con lo cual, la cocina francesa me parece a mí que no te va a gustar mucho. Pues mira, el otro día me gusta mucho, pero pues cuando hay que ponerla, ¿sabes? Porque allí sí que cocinan con mantequilla. Ya, pero tú fíjate, por ejemplo, es muy gracioso que la raya con mantequilla negra está tan fantástica y todo lo que tú quieras. Te vuelve loca. Me gusta mucho, pero es totalmente cancerígena. Con lo cual, de verdad... De verdad. La dejas muy finita. La dejo muy finita. Pero ahora... Esto yo lo he hecho en la copa. Entonces pongo el huevo aquí, que voy a poner el huevo directamente a ver si me sale bien, porque el problema de los huevos, coche, es que no se te rompa, ¿sabes? Claro. Pues esto es un truqui. Pero es genial el truco del plastiquito. ¿Te lo aguanto para que le pongas el hilo? No, no hace falta. Yo creo que no hace falta. Es genial. Momento huevo. Momento huevo. Vamos a ver el momento huevo. Si ahora se rompe, me da un ataque. Imagínate, cena dentro de 15 minutos. Estás casi a punto de recibir a los invitados. Se te rompe el huevo. Le pongo vinagre y llevo un huevo normal. Un huevo poche normal. Sabes que los huevos poche tienes que echarles vinagre y poner... ¿Ves cómo eres mujer de recursos? No, porque... Es que... ¡Qué vida! Es que hacerla sin huevo poche te da un ataque, ¿sabes? Pero me gusta esta idea, ¿sabes? Porque lo que te decía antes, porque esto sí lo puedes hacer... A mí cuando te ganes mucha gente en casa... Sí. ...siempre piensas platos que no tengas que estar tú hasta el último segundo en la cocina porque tienes que recibir a la gente. Desde luego, voy a aprovechar... ¿Quieres que te lo mire? Entonces, este puedes poner varios saquitos... Exactamente. Y ahí se van haciendo. Voy a aprovechar para ir poniendo esto aquí para que no nos eternicemos. Bueno, hemos sacado el huevito y ahora cruzar los dedos para que no tengas sorpresa, ¿no? El huevito estará perfecto. ¿Sí? Sí. Ya está. Directamente lo puedo sacar desde aquí. Si lo sacas ya lo tienes aquí, pero yo lo voy a sacar para no tocarlo. ¡Hala! ¡Qué genial! ¡El huevo perfecto! ¡El huevo! ¡Genial! ¡El huevo perfecto! Y ahora... Entonces, ahora... Cucharita, ¿no? Cucharita. ¿Qué haces más o menos? ¿Media? Le pongo como... Sí, media. Más o menos media. Media para que sepa, ¿eh? Porque tiene que quedar... Ok. Ahí uno. Y la roja. Y media de rojo. Si es mejor el caviar, la crema sabe mejor, ¿eh? Obviamente. A ver... Es lo que tiene todo. Ahí. Pues nada, hemos terminado. Y ya está. Y ya está. Pues yo esto lo suelo poner con un plato debajo y lo llevo a la mesa y está, pues yo creo que queda muy bien. Y lo pones de entrante, tanto tengas pescado o carne de primero, de plato fuerte. Sí, la verdad que sí. Lo puedo poner tanto con una cosa como con otra. Bueno, pues lo elijo. La hora de la verdad. Ha quedado perfecto, ¿no? Ha quedado bien. Tienes que romper el huevo. Yo quiero que lo hagas. Hazlo. Rompo el huevo. Rompo el huevo y tomas con un poquito de huevo, caviar y crema. Y así ya está perfecto. A ver si te vas a quemar. Vamos a ver. A ver. Bueno, pues nada. Hasta el próximo día. Es que me da pena y todo. Bueno, pues tiene una pinta y huele. Huele. Está bueno, ¿verdad? Está buenísimo. Huele. Huele.